Resultaron afectadas 30 familias y 172 personas. El primer contacto fue con damnificados que habían tenido la pérdida total o parcial de sus bienes. Vecinos que aún cuando no perdieron sus casas ni nada, pero el impacto emocional fue tremendo. Eran sus vecinos, sus amigos y además pues el solo hecho de vivir el riesgo. Personal de apoyo a emergencia destacando a los docentes y colaboradores de civiles que ellos también se vieron afectados. Uno piensa que el bombero, el policía, el soldado va a entrar en estas acciones y va a quedar indemne. No es así, se afectan emocionalmente. También los atendimos. Se atendió en esos primeros dos días, estamos hablando de sábado y domingo, 46 personas que fueron atendidas ahí entre un rango de los 9 a los 62 años. Desde entonces está el grupo ahí trabajando y hoy, que empieza la semana, nuestras brigadas de psicólogos empezarán a recorrer todas las casas de los vecinos para evaluar el impacto emocional. Vecinos que no han buscado ayuda, pero que están ahí, ahí viven, sintieron el terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!